Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 25 de abril de 2016. De inmediato nosotros vamos a continuar con las transmisiones especiales que hemos tenido a lo largo de esta mañana, esperando ya la audiencia de primera declaración de los supuestos involucrados en la corrupción. En la firma del contrato de terminal de contenedores Quetzal, vamos a ir de inmediato a la torre de tribunales donde pese a que la defensa de los sindicados trataba de detener que se desarrollara esta dirigencia de primera declaración, el juez Miguel Ángel Gálvez ha continuado con ella y ahora le pide la identificación a cada uno de los sindicados. En este lugar ha estado desde muy tempranas horas nuestro compañero Cristian Martínez, con quien nos enlazamos en este momento y quien nos transmite a continuación lo último que ocurre en esta esperada audiencia. Cristian, buenas tardes. Adelante. La acción no afecta a este proceso ni a esta diligencia, pero debe ser elevada a la sala de mayor riesgo para su resolución. De esto también se presentó un memorial donde se solicita que la empresa portuaria Quetzal se adhiera provisionalmente a este proceso como querellantes y agraviados. En el desarrollo de esta diligencia judicial vemos en estos momentos como el juez Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo Grupo B, ha solicitado a los 11 sindicados que comparezcan ante él para brindarle sus primeros datos acerca de la continuidad de esta diligencia. El juez asimismo rechazó todos los argumentos y los reparos presentados por el abogado César Calderón, con lo que debe continuar esta diligencia de primera declaración. De momento han presentado ya cuatro personas de los sindicados, se han sentado en este banquillo de los acusados y han rendido sus datos ante las partes procesales y el juez Miguel Ángel Gálvez. En breves instantes será el turno también de los exmandatarios Coto Pérez Molina y Roxana Valdetti, así como diferentes personas o personajes que se les indica dentro de este contrato en usufructo de contrato con coimas o sobornos millonarios. Vamos a escuchar un momento acerca de la declaración, o debo decir, los primeros datos del presunto involucrado del señor Jonathan Chévez. A continuación, escuchamos el audio. ¿Sus nombres y apellidos? ¿Harry es nombre o es apellido? Es nombre. Es nombre, solo tiene el apellido Chévez. Sí. ¿Queda tiene, yo llamo? 40 años. ¿Cumplidos? Sí. ¿Cuánto Malteco? Sí. ¿Originario de él? De la ciudad. De la ciudad capital. ¿Soltero o casado? Casado. Casado. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. Cinco hijos. ¿Todos pequeños? Sí. Ya. ¿A qué se dedica usted, Jonathan? Al administrador de empresas. ¿Es administrador de empresas? Sí. Ya. ¿De ser administrador de empresas, cuántos años tiene? Aproximadamente. 18 años. 18 años. ¿Y trabaja como administrador de empresas? ¿Trabajaba como administrador de empresas? Sí. Sí. ¿Trabajaba para una empresa o trabajaba para una empresa de su propiedad? He trabajado para otras empresas y para mi propiedad. Ya. ¿Últimamente trabajaba para alguna otra empresa? Sí. ¿Qué empresa? Varias empresas en muchos lugares y en una empresa propia aquí en Guatemala. Ah, vaya. ¿Y su número de cédula o su número de DPD? Cédula es A1-916332. ¿Extentiva? Mucha capital. Gracias. Pueden regresar, por favor. También se encuentra aquí el sindicato, el señor Julio César Zamora, Julio Norberto Esquivel Orellana, ellos son los líderes del sindicato de la portuaria afectal. También se encuentra el director y representante, el señor Juan José Suárez Messinger, directivo de TSQ. Acabamos de escuchar las declaraciones o los primeros datos del señor Jonathan Chévez. Asimismo hace falta el señor Mario Ruano San José, José Luna Argueta y los dos exmandatarios, Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti. Cristian, gracias por esta información. Seguiremos nosotros en contacto en unos instantes para conocer cómo se desarrolla esta audiencia de primera declaración y a la espera de que rindan su testimonio los sindicados. Vamos a seguir nosotros al pendiente de este tema porque desde la madrugada hubo mucho movimiento de policía en la torre de tribunales. Y precisamente nuestro compañero Alberto Cardona nos relata que otra vez se incrementó la seguridad para la exvicemandataria Roxana Valdetti y los guardias del sistema penitenciario evitaron que tuviera contacto con la prensa. Así, así como se lo mostramos a continuación, llegó la exvicemandataria con un fuerte dispositivo de seguridad. Gracias, William. Muy buenas tardes. Te comento. Bajo fuertes medidas de seguridad fueron trasladados el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y la expresidenta Roxana Valdetti. Valdetti era acompañada por lo menos de 30 guardias del sistema penitenciario, quienes evitaron a toda costa que la exmandataria diera a conocer algún tipo de declaración a los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, en el famoso caso del TSQ. Buenos días, jóvenes. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Si, presidenta, nos puedes mencionar. ¿Si, presidenta, nos puedes mencionar? Perdón, no, señores, por favor. Hay que revisar. Van a revisar, por favor. ¿Qué opina que? Tenemos permiso, por favor. ¿Tiene algo que decir con usted? ¿No me están arbitrando? Señores. De los medios, por favor. De los medios, por favor. De los medios, por favor, esperemos. Mira quiénes son los que están escuchando sobre ello. No me metas el puto codo. Estoy diciendo que tú me metas el puto codo. Me estás golpeando. Expresidente, ¿qué espera para este día? ¿Qué espera para este día en este caso? Bueno, lo que esperamos es la primera audiencia. Efectivamente queremos conocer los señalamientos que el Ministerio Público va a hacer. Y eso es lo que tocaría realmente en la primera audiencia. Fuera de micrófono, algunas guardias del sistema penitenciario indicaron a Noticiero Guatevisión que la orden que recibieron de parte de las autoridades del sistema penitenciario esta mañana era evitar a toda costa que la exmandataria Roxana Valdetti brindara declaración alguna a los medios de comunicación. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto y el intento de obstaculización del reinicio de la audiencia de primera declaración en este caso de Terminal de Contenedores Quetzal donde se encuentran los exmandatarios acusados de liderar la estructura y donde como lo hemos visto los abogados de la defensa han intentado suspenderla ha causado que los cibernautas se pronuncien al respecto. Por eso se encuentra nuestra compañera Andrea Domínguez ya con nosotros y nos tiene ya el detalle de esta información. Recordamos, ustedes, nuestros seguidores, pueden opinar a través de nuestra página de internet www.guatevisión.com y también a través de nuestra cuenta de Twitter y por Facebook. Andrea Domínguez ya nos tendrá en unos instantes las declaraciones y cada una de estas reacciones por parte de ustedes, nuestros seguidores. Mientras tanto les informamos que como usted lo pudo ver a través de nuestras imágenes ahora en este preciso momento en Torre de Tribunales se escucha a cada uno de los sindicados y se le pide que dé el detalle de sus datos personales y luego ya serán escuchados en unos instantes en primera declaración. ¿Qué? ¿Qué se escucha y qué se habla a través de las redes sociales? Andrea Domínguez nos tiene la información a continuación. Adelante Andrea. Muy bien, Andrea, vamos contigo. Adelante con estas reacciones. Gracias, William. Buenas tardes. Es un gusto acompañarte. Y claro, diversas han sido las reacciones por este tema. Nuestro usuario Javier Monterroso nos escribe, Es una pretensión improcedente, pues no se está discutiendo el contrato de usufructo, sino la corrupción. Esto por algunos alegatos de la defensa. Por su parte, René López. ¿Por qué tanta seguridad para la delincuente, Roxana Valdetti? Mientras los ciudadanos desprotegidos. Rosa Luisa Barrios. Ojalá que les quiten todo ese dinero robado, pero todo y cárcel para todos los involucrados por mucho daño. Justicia, justicia. Marily González. Dejaron en gran quiebra a nuestro país, sin dinero, pero de nada les sirvió. Ojalá que devuelvan ese dinero y que paguen de por vida sus actos de corrupción. Solares Ruth. ¿Cuántos murieron y han muerto aún por la precariedad en los hospitales? Estos deben de pagar y ser refundidos en la cárcel, pero sin privilegios de ningún tipo. Juan León nos escribe. Hasta da cólera e indignación. Mientras nuestros guatemaltecos, humildes y honrados, muriendo en los hospitales públicos, estos dos dándose la grande. Espero que su sentencia sea ejemplar. Recuerde que para nosotros su opinión es muy importante. Por ello, los espero con más de ellas en nuestra emisión regional a las 6 de la tarde. Gracias, Andrea. Así es, estaremos pendientes de más reacciones a través de las redes sociales. Por ahora vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, los guatemaltecos conmemoran el primer año de las manifestaciones ciudadanas en contra de la corrupción. Tenemos las imágenes y los detalles y usted las conocerá luego de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!